Hola, hola, ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video en su canal Uchicón y en esta oportunidad les quiero compartir el cronograma de pago de pensiones de la ONP correspondientes al mes de septiembre. Hoy estamos ya a treinta y uno de agosto, último día del mes y a partir de mañana ya se piensa aplicar este cronograma específicamente a partir del siete de septiembre para que los jubilados del decreto ley diecinueve nueve noventa puedan cobrar sus pensiones, ¿Ok? En este cronograma no tan solo están las pensiones de jubilación, sino también las pensiones de viudés, las pensiones de ascendencia, de orfandad, etcétera, y se va a dividir de acuerdo al régimen previsional al cual tú estés afiliado del Sistema Nacional de Pensiones. Así que vamos a iniciar primero con el decreto ley diecinueve nueve noventa, que el tipo de pago se realiza en una cuenta bancaria mediante abono en el Banco de la Nación, Banco Continental o BBVA, GNB Perú y Escob Shaban. La fecha de pago según primera letra del apellido paterno es de la A a la C el siete de septiembre, de la D a la L el ocho de septiembre, de la M a la Q el nueve de septiembre y de la R a la Z el doce de septiembre. Los que solicitaron convenios internacionales trece de septiembre. Acá también están incluidos los pensionistas de la ley veintisiete ocho cero tres y los que presentaron el documento para poder solicitar el pago a domicilio les corresponde cobrar del catorce al veintitrés de septiembre. Después viene lo que es el decreto ley dieciocho ocho cuatro seis. Tipo de pago también será abono en cuenta bancaria en el Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú y Escob Shaban el catorce de septiembre. Y los que solicitaron el pago a domicilio en este decreto lo recibirán entre el diecisiete al veintitrés de septiembre. Después viene lo que es la ley o el decreto ley veinte quinientos treinta y pensiones por encargo, ¿no? Ellos recibirán también su dinero mediante abono en cuenta bancaria en el Banco de la Nación, Banco BBVA, GNB Perú y Escob Shaban el catorce de septiembre. El pago a domicilio, pensiones por encargo lo recibirán del diecisiete al veintitrés de septiembre. La ley veintiséis siete nueve cero pensionistas del seguro complementario de trabajo de riesgo también van a recibir su dinero mediante mediante abono en cuenta bancaria en el Banco de la Nación mediante la cobertura supletoria, fondo minero y reaseguro el diecisiete de septiembre. Y el pago a domicilio se realizará del diecisiete al veintitrés de septiembre. Así que como podemos ver acá les muestro justamente el cronograma del mes de septiembre para que puedan estar atentos y cobrar sus pensiones sin ningún problema. Cualquier nueva información yo se la estaré compartiendo por el canal. Cuídense mucho y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.